¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué recuerdos tan hermosos de la honorada ama almohadilla Angélica Rivera! ¡Felicidades! pic.twitter.com barra 18 DTQJZPB, Freddy Rivera, arroba Freddy Riveras, August 2, 2018 La euforia se desató en las redes sociales cuando los usuarios se enteraron de que hoy es el cumpleaños de la actriz Angélica Rivera y no dudaron en enviar sus felicitaciones de diferente forma. Ja 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 ¿Qué tal los políticos arrastrados enviando felicitaciones a Angélica Rivera, ternuritas? pic.twitter.com barra 18 LHVB, Jegal, arroba 18 LIA, August 2, 2018 Además, Angélica Rivera ya se volvió tendencia en Twitter este día por su cumpleaños, y no fue precisamente por los buenos deseos de los fieles seguidores. ¡Qué gusto me daría ver tras las rejas a Angélica Rivera! ¡Después de enriquecerse ilícitamente! pic.twitter.com barra exit 9 SFEB, Edgar García, arroba Edgar Garcam, August 2, 2018 La comunidad tuitera se lanzó a la carga de manera brutal contra la estrella Angélica Rivera, haciendo gala de los múltiples memes ¡Feliz cumpleaños a Angélica Rivera la mujer de Enrique.punto.punto.si, de enriquecimiento ilícito! Almohadilla la dirata Almohadilla me da un coraje Almohadilla FelizJuevesPic.twitter.com barra WC4FEM Marcia Aguirre, arroba NETADS, August 2, 2018 Muchos cibernautas están de acuerdo en que las ofensas deben recaer en todos los integrantes de la familia del presidente Enrique Peña Nieto y obviamente sale a la vista el nombre de Angélica Rivera Angélica Rivera, la primera dama que nunca hizo nada por las mujeres mexicanas Nenamonstro, arroba Nenamonstro, August 2, 2018 Incluso, algunos ciudadanos en México piensan que el mandatario no hizo nada para el pueblo durante su periodo de mandato más que mostrar los lujos obtenidos, por eso descargaron su ira a través de internet Aquí te van algunos comentarios de los haters, bueno, al menos será el último año en el que veremos a Enrique Peña Nieto felicitando a Angélica Rivera en sus redes sociales Termina el sexenio, termina el contrato, termina la farsa que hicieron, espero y arroba EPN no se ponga muy esplendido con Angélica y le regale otra casita blanca, último cumpleaños de la gaviota como primera dama Y adiós, hasta nunca Feliz cumpleaños, Angélica Rivera Y que pronto te vayas al infierno Pic.twitter.com barra psufal, Hans Springfield, arroba Springfield X, August 2, 2018 Fotografía, Twitter y F con información del diario, Telemundo New York y la prensa de Honduras Anímate a comentar, queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias! 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 ¡Gracias!